¿Consol? ¿Eh? ¿Ya estáis aquí todos? Oye, ¿abismando a alguno ya ha muerto? Si lo puedo hacer es algo, me vendría. ¡Tosinazcos, merieti! Y a tomar, procurado. ¡Ahí va! ¡Qué divertida es la petanca! ¡Eh, te salta pasiones! Quiero que vivas para hacer tan mal Y que tú vayas por donde yo voy Oh, hello, Betty. ¿Cómo estás? Oh, bueno. Lovely tits. ¿Tú real? ¿No tú real? ¿This is the question, my friend? ¿Tú real? ¿No tú real? Estás muy cansada con tu buena. ¡Ay, miserabia de mi vida, infelice! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Pepa, pisa y fuego! ¡Buscando todo en la playa! ¡No me parece que te quiero! ¡Susiquín y me rayas! ¡Ey, ese macho! ¡Solo me lo creo!